Arta Squad, código Arta, y suscríbete Arta, lo que te vengo a contar no es normal, o sea, vas a flipar ¿Te odia? ¿Qué haces aquí? O sea, Arta, me acaban de pasar una cosa que no te la podía ocultar, o sea, de verdad, vas a flipar ¿Cómo que te acabo de pasar una cosa? Me acaban de pasar una captura y un vídeo de 30 segundos Además un vídeo, ¿de qué? De que la señorita Suicide Ironcito siguen juntos ¿Cómo? La captura es de ellos abrazándose ¿Qué? El vídeo, madre mía, Arta, madre mía ¿Qué pasa en el vídeo ahora? Mira, me estás asustando, de verdad, me estás asustando muchísimo ¿Qué pasa en la captura? ¿Me lo puedes explicar? Pásamela ya ahora mismo En la captura salen abrazándose Me cago en la leche, tío, me cago en la leche Qué pesado que es el puto Ironcito, tío ¿Te acuerdas de lo que te dijo ayer? ¿La señorita Suicide? Sí, al final, cuando te dijo que todo acababa de comenzar ¿Y eso en el lenguaje de las chicas qué puede significar? Pues que a lo mejor los estabas intentando separar Pero su relación, digamos que ha ido más allá ¿Y ahora qué hago yo? La otra vez, cuando intentamos meterles celos Fue una cagada, o sea, todo fue a peor La cagada esa es tuya Porque tú me dijiste de nosotros, tipo, hacerlo los novios A ver, sí, en eso tienes razón Lo admito Pero con este plan... Ah, que tienes otro plan Por supuesto que tengo otro plan Pero antes de nada, te voy a enseñar Cómo ahora mismo Ironcito y la señorita Suisy están jugando a Fortnite Aquí las tienes, harta Me cago en la leche Pues sí que era cierto, tío Sabéis que tenemos las capturas, ¿no? Ah, esas capturas Están guapas, ¿eh, Claudia? Están guay las capturas, ¿no, Claudia? ¿Pero de qué son las capturas? Pues mira, harta Te lo voy a decir yo, ¿vale? Confiésalo ya Pues mira, en la primera foto salimos abrazándonos Y en el vídeo salimos besándonos Porque somos la polla ¿Cómo? Claudia, ¿eso es real? 100%, harta Te lo puedo confirmar ¿Qué cojones está pasando aquí? ¿Qué he hecho mal? Y se va la oca, guarra A ver, harta Lo que tenemos que hacer es darles aún más celos Porque no se ha sentido lo suficientemente amenazada Con que te podía perder ¿Ahora qué hago yo? Pues harta Déjame decirte que no queda otra cosa Más que vaya a tu casa ¿Qué? ¿A mi casa? ¿Claudia? ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? ¿Cómo he llegado a esta situación? La señorita Suisi besándose Claudia viniendo a mi casa No va a venir Es que no va a venir Es imposible que venga Claudia, me acabo de mandar una ubicación en una hora ¿Qué cojones está pasando aquí? A ver, harta squad Ha pasado varios días desde que Claudia me dijo que iba a venir a donde vivía yo, a mi casa Yo, sinceramente, no me lo creo Pero me dijo que este día, o sea, hoy Íbamos a quedar a un sitio de mi ciudad Puede ser que venga, puede ser que no venga Nadie sabe nada A lo mejor Claudia se ha compichado con la señorita Suisi Y me han decidido trolear O algo parecido O sea, estas dos chicas son capaces de absolutamente todo Así que yo voy a ir con cuidado Y voy a tener precauciones Porque es que es muy posible que Claudia no esté Os lo juro que si Claudia aparece ahí realmente Va a ser una puta locura lo que vamos a hacer y lo que tengo planeado Pero primero tenemos que saber si realmente está ahí Y ahora mismo me voy a dirigir al sitio para saberlo Dios, por favor, por favor, por favor, Claudia No me trolezco a la señorita Suisi Porque es que si no va a ser la mayor troleada de mi maldita vida Y si no viene, habrá venganza Pero oye, vamos a confiar, ¿por qué no? ¿Por qué me están mirando esa gente? ¿Soy tan raro, de verdad? Bueno, quizás sí, la verdad Vale, chicos, sabiendo la aplicación del móvil Está por aquí la localización de Claudia Me está transmitiendo de la vida real Y tiene pinta de que está aquí Pero la pinta la tiene que estamos aquí jugando al puto escondite Y se ha escondido entre las putas plantas Hostia, ¿cómo pesa, no? Bueno, espectacular, ¿no? Aquí el escondite Madre mía del amor hermoso, ¿pero esto qué? Estamos aquí jugando al escondite en un puto hotel de lujo Vale, chicos, la pinta la tiene que está por aquí, ¿eh? Chicos, chicos, chicos Pero la pregunta ¿Estabas jugando al puto escondite conmigo? No es mi culpa que no sepas encontrarme ¿Pero es que, pero, pero estabas jugando conmigo al escondite ¿Qué coño estabas haciendo? No, si eres tiego, eres tiego Bueno, vamos a dejarnos de tonterías Y mientras que te voy llevando en el coche a mi casa Me vas a contar todo tu puto plan secreto Bueno, eso ya lo hablaremos Me lo vas a contar, porque tú aquí no vienes para no contármelo Bueno, venga Aquí vienes a lo que vienes Venga, vale Y es por la señorita Suisi ¿Quieres que te cuente el plan? ¿Tienes un plan? Por supuesto que tengo un plan Te prometo que con este plan La señorita Suisi va a dejar al novio Y se va a poner muy, pero que muy celosa Ah, pero que es su novio encima Chicos, la historia que nos estábamos montando aquí No es normal Pues cuéntame ya el plan, por favor Cuando lleguemos a tu casa, te lo digo No, no te voy a dejar entrar a mi casa si no me cuentas el plan ahora mismo Pues entonces me da a mí que no voy a entrar a tu casa Así que tú lo que quieres es entrar a mi casa No, yo quiero contarte el plan en tu casa Pero ¿por qué no me lo cuentas aquí? Eres muy impaciente, nunca te lo han dicho Soy demasiado impaciente y quiera que me cuentes el plan Que cuando lleguemos a tu casa es que parece mentira que no te lo he dicho 20 veces ya Venga, tienes miedo a entrar en tu casa ¿Cómo voy a tener miedo a entrar en mi casa? Pues venga Pero es que creo que esta casa es más tu casa que mi casa Me roba el setup, me roba la vida, me roba la casa Vamos a invitar a la señorita Suisi y se lo explico, venga Pero dime el plan si ya estamos en mi casa, por favor Venga, que ahora te contamos todo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Vamos a llamarla a la señorita Suisi ¿Cómo? Vamos a llamarla La llamo ¿Pero por qué está llamando a la señorita Suisi? Cuélgalo ¿Pero por qué está llamando a la señorita Suisi sin decirme el maldito plan? Tío, porque vamos a explicarte todo Me lo vas a explicar tú Porque el plan es contra la señorita Suisi ¿Me vas a contar el plan o qué? Bueno, venga, vale Pues a ver, resulta que Pity le ha dado últimamente por irse con un chico que no me gusta un pelo Y mira que se lo he dicho a veces, que se alejara del chico, que se alejara y no me hacía ni caso No, no, si yo también, si yo al chaval ese lo veo que un guantazo mío se lleva si hubiese vivido en mi ciudad Y pues básicamente se me ha ocurrido la brillante idea de venir a visitarte A ver si le damos celos y puede, con suerte, que se vaya de estar con el otro chico O sea que tú quieres, estando en mi casa, que yo pensaba que literalmente me estabas trolleando y que no ibas a venir Darle celos a la señorita Suisi para que recuperara nuestra vida Por supuesto Ahora mismo tú eres la jefa, ¿qué hacemos para realizar tu plan y que salga con éxito? Tengo una idea, ¿por qué no le llamamos a la señorita Suisi? Le invitamos a Fortnite y ponemos la cámara para que vea que estoy en tu casa ¿Y tú estás segura de que vamos a darle celos y no vamos a fortalecer la amistad entre el chaval y la señorita Suisi? Créeme que yo a Suisi le conozco bastante ¿Qué pasa? ¿Qué quieres, Arta? ¿Qué pasa? ¿Pero quién está en tu casa? ¿Qué te está diciendo? Hay que escuchar a una persona como, qué sé, llorar, reírse o algo ¿Me puedes explicar lo que está pasando? Pues no sé, hay una persona en tu casa o algo Que se piensa que tú soy yo Me voy Yo me voy de aquí ¿Esa quién es? ¿Arta? Hola, Piti ¿Claudia? ¿No me habéis dicho nada, en serio? Me acabo de enterar por sorpresa Y no me contáis nada nunca Y ahora me di cuenta que me invita a Arta y estás tú en su casa Pues no No, a mí no me decís nada nunca A ver, Suisi Tú a mí tampoco me dijiste que estabas con un chico llamado Daironcito A ver, a ver, pero eso es otra historia Eso no tiene nada que ver Ah, pues esto es otra historia también No, porque lo nuestro es amor platónico Y lo huéspero no es nada Amor platónico y amor plutónico también Así de claro te lo digo, amor platónico Déjate ir un tío ¿Vas a hablar contigo por qué estás con el tonto? Eso literalmente me cae fatal A ver, a ver, sin falta el respeto, sin falta el respeto, eh Pues sabéis que todos den por c***o A ti y a Arta Adiós ¿Se ha pirado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué se ha pirado? ¿Qué cojones está pasando aquí? Vamos a invitarlo otra vez Me acabo de enterar de que Claudia ha ido a casa de Arta sin yo saber nada Voy a invitar a Dairon a ver qué me dice Es que estoy flipando ¿Qué pasa, Suisi? Eh, Daironcito, eh, literalmente me acabo de enterar que Claudia ha ido a la casa de Arta Y yo no sabía nada Qué cabrón esto Siempre haces lo mismo, siempre No habéis andado para nada, 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 nada Pero no tenía ni previsto, no tenía ni previsto quedar ni nada No, yo no lo sabía No sé si estaba previsto, si era, no sé, no sé, no tengo ni idea Pero lo único que sé es que está en la casa de Arta Es que, Daironcito, seguro que Arta lo ha planeado todo para joderme a mí Buah, es que, buah Le partí a la cabeza ahora mismo, tío Es que lo tengo enfrente y le partí a la cabeza a todo ¿Y dónde va este ahora? ¿Dónde es Airon? Pero, ¿me puedes explicar qué cojones ha pasado entre vosotras dos aquí? A ver, no es mi culpa que Pity se vaya con otro chico, me deje tirada durante semanas Con el puto Daironcito, tío, que yo le reviento la cabeza Exacto, el mismo Y que luego se cabree porque estamos nosotros en tu casa Pero es que se supone que ella está con él y nosotros estamos en plan contra ellos pelea Claro, pero ella no lo entiende Pero entonces, ¿con quién se ha cabreado? Con los dos Ah, que se ha cabreado conmigo encima No, sí, contigo ya estaba enfadada de antes Ah, pues no me acabo de entrar, os lo juro Conmigo ya estaba cabreada de antes y se ha cabreado contigo porque... Porque he venido a tu casa Esta mierda solo acaba de comenzar